bienvenido gente a un novito para el canal esta vez traigo un macito de tranle con aurelion sol así es lo escucharon bien aurelion sol la verdad es que fue alguien del chat que me dijo hoy el mazo de trun laurelion sol parece que está bueno no sé yo estaba así como aurelion sol qué onda si aurelion sol ya ni se juega no sé qué y claro me acordé que en antaño de antaño también existía un mazo de ramp o sea que de ganar muchas gemas de maná con aurelion sol donde la podía ir a hacer como coste cero y también gelearte el coste de la unidad entonces yo mira podríamos hacer un macito así y bueno aquí está y salió este macito que no les voy a mentir jugamos seis partidas y todas las ganamos la ganamos todas 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 jugamos contra bastante agro es verdad así somos su counter pero también jugamos contra un rey si somos su counter sí porque tenemos una cartita y para para contraer lo cual está bastante bien porque un mazo como que para todos para todos sirve para cualquier ocasión obviamente si te sale una mano mala yo creo que ahí te rende hasta un poco y hasta un agro te puede ganar pero no suele tener esas esas problemas porque también tiene mucha curación mejor repasamos las cartitas porque lo estoy poliando entero tenemos dos de maná 0 3 rostro de los antiguos al inicio de la ronda si contemplamos una carta de coste 8 o superior ya sea hechizo o y todo lo que sea o unidad de coste 8 superior nos da una gema de maná adicional en la ronda nada mal es un 0 3 sobrevive bastantes cositas aunque tus no pero a otros daños sí y aparte nos hace rampear quien es lo que queremos tenemos toque guiador hechizo 2 de maná ráfaga curamos 2 a un aliado o al nexo y robamos una cartita usualmente lo vamos a ver en el nexo para aguantar tenemos dos semanas 21 vigía varo sano último aliento robamos una cartita para que para ir robando para buscar lo que necesitamos tenemos tres semana 33 tabernero gentil que al jugar curamos 3 a un aliado y al o al nexo también lo mismo que el toque guiador pero lo vamos a usar usualmente en el nexo para ir aguantando tenemos avalancha hechizo de 4 de maná lento infligimos dos de daño a todas las unidades tanto aliadas como enemigas muy bueno este mazo contra agro porque usualmente la unidad es agro del enemigo siempre son de poquito de poquita vida lo cual esto haría que arrasamos con su mesa también tenemos desfiladero asolada en caso de que no nos salga avalancha porque es un hito de 4 de maná que cuando le invocamos y cura 2 a nuestro nexo y aparte cuando termine su cuenta regresiva que va a ser el próximo turno porque tiene cuenta regresiva uno inflige dos de daño a todas las unidades lo mismo que avalancha pero esta vez nos curamos 3 al nexo bueno 2 al nexo lo cual nos viene mejorcito lo malo obviamente que esto es manada hechizo también se puede ocupar pero esto es manada normal o sea que tenemos que esperar hasta turno 4 para lanzar el desfiladero asolado tenemos catalizador de eones también 5 de maná ráfaga doy una gema de maná vacía esta es permanente no es por la ronda y aparte cura 3 de vida al nexo nada mal para rampear y para subir de cristales de maná rápidamente tenemos misticismo salvaje 5 de maná hechizo lento obtener una gema de maná vacía e invocamos un mítico feral no un místico feral que son dos dos con arroya y con iluminación que obtiene 4 4 sabemos que iluminación es que si tenemos 10 de maná él se va a activar la habilidad de la unidad así que nada mal este la última carta de ramp que salió para frelior y la verdad es que es muy buena es muy buena porque rampeamos aparte y nos da una unidad que nos sirve para tanquear tenemos ráfaga del sol 5 de maná lento inflige ese daño a una unidad y tiene amanecer o sea que si es la primera carta que jugamos le lanza silenciar primero la unidad y él seleccionamos y después le inflige 6 de daño pero también le podemos infligir 6 de daño sin activar el efecto de amanecer lo malo es que obviamente el rival lo puede curar por si está tocado lo puede aumentar la vida o se activa el efecto del último aliento de la unidad si es que tiene así que lo mejorcito siempre es usarlo con el amanecer activado tenemos 5 de maná trantle tiene regeneración es un 46 cuando lo invocamos crea una columna de hielo en nuestra mano que es esta de acá es una 06 con vulnerable y de 8 de maná que al jugar restablece 8 de maná o sea que volveríamos a tener el mismo maná con el que lanzamos la columna de hielo y también que al jugar o al inicio de la ronda le da vulnerable al enemigo más fuerte en la ronda o sea lo que podríamos tomarlo lo podríamos tomar con alguna unidad fuerte que tengamos y matar esa unidad que el pilar obviamente tarjetivo y como sube nivel trantle si lanzamos columna de hielo mientras trantle está en la mesa mientras trantle está en la mesa sube a nivel 2 con la columna de hielo y lo que hace ahora es que tiene arrollar y cada vez que ataca recibe más un punto de ataque por cada carta de 8 de maná que contemplemos así que nada mal porque tenemos un montón de cartas caras y bueno siempre va a aumentarse esa vidita el trantle tenemos viento adverso 5 de maná ráfaga lanza el ar a dos enemigos nada mal ahí por si acaso nos sale en alguna unidad gigante le podemos lanzar ahí el ar y queda con cero de ataque tenemos un rugido revivir revitalizador 5 de maná lento elegimos una unidad en la mano para revelarla y también nos curamos al nexo la cantidad equivalente al poder si tenemos iluminación o sea que tenemos 10 de maná reduce su coste en cero o sea que nos podríamos curar o sea nos podríamos curar la cantidad que literalmente cueste la unidad y aparte le baja a cero lo podemos jugar gratis nada mal porque tenemos cartas con por ejemplo que de coste entonces nos podríamos gilear 10 nos podríamos curar 10 al nexo fácilmente tenemos 8 de maná 88 aquel que observa cuando lo jugamos lanzamos a aniquilar a todos los sitios o podemos también elegir 3 de maná o sea 3 de daño a todas las unidades en la mesa que esté así que nada mal podríamos limpiar mesa o limpiarle y en la mesa de hitos al raíz porque ustedes saben que raíz es molestoso sí que mucho estuvo un que mucho de volver a la mano y lo que sea y le podemos romper los hitos y que tenga que volver a sacarlos todo de nuevo obviamente lo hacemos acumular hasta 3 o 4 hitos y le rompemos todos tienen que tener en cuenta también que el rival obviamente va a tener los rechazar en la mano para obviamente no no perder esto hitos que la habilidad no le impacte pero tenemos 3 aquel que observa así que podríamos tener la ocasión podríamos tener las ocasiones de romper el logito así que nada mal tenemos también 9 de maná tumba helada hechizo lento lanza a aniquilar a cada enemigo para invocar obviamente si tiene que ser al enemigo solamente si tienen escuante hechizo no le va a afectar pero los convierte en tumbas congeladas que son estas de acá con cuenta regresiva 2 que invoca otra vez a las unidades en las que se volvieron los hitos por ejemplo si nos hemos congelado en un hito a un six va a volver a salir el six con la misma estadística y habilidad de lo que sea con el que se encerró en el hito lo interesante de esto es que es a toda la mesa enemiga y hace combo con aquel que observa porque si la mesa enemiga es muy grande le tiramos tumba helada y el próximo turno aquel que observa y eliminamos todos los hitos por lo cual le limpiaríamos mesa o sea que este este combo con tumba la y aquel que observa es lo más pero más conocido y de lo más fuerte aparte tenemos 10 de manada aurelion sol mi padre dragón aurelion sol que fue ahí el fea no fue reborqueado en los en el lolcito y que bueno no tengo ni idea pero solamente sé que fue reborqueado es un 10 10 tiene furia obviamente por ser dragón y tienes cuánto hechizo al jugar convoca una carta celestial que cueste 7 o más también al inicio de la ronda crea una carta celestial aleatoria obviamente sinergia celestiales como sube de nivel si al final de la ronda nuestros aliados tienen en total 20 de poder o más o sea que aurelion sol por ejemplo con otro 10 10 al en mesa ya subiría de nivel y que hace el level 2 bueno lo mismo al jugar que convoca una carta celestial que cueste 7 o más pero al inicio de la ronda bueno siempre mejor dicho siempre las cartas celestiales cuestan 0 de maná mientras aurelion sol está en mesa es una locura fue él y podemos tener literalmente una carta celestial que cueste normalmente 8 por con aurelion sol va a costar 0 o sea que cosas interesantes nos puede salir de aquí y aparte va creando cada inicio de ronda una carta celestial y como tienes cuántos hechizos vamos a matar ese aurelion sol sin gastar nada de que gastar mínimo 2 hechizos ya para matarlo o más dependiendo algunos casos tenemos ella la rante 10 de maná tiene regeneración es una 10 10 que al jugar lanza aniquilar o sea que aniquilarse cosa que no 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 hace que los efectos de como se ve esto del último aliento se activen ni tampoco permite que vuelvan a revivir por algún otro hechizo más adelante los campeones por ejemplo no sé con harrowing unidades con harrowing no volverían a reaparecer porque los lanza aniquilar directamente a todas las unidades de 4 o menos de poder en juego o en la mano de los enemigos también bueno y aliados porque son todos o sea que ustedes también se le romperían se le aniquilarían sus unidades por ejemplo su unidad de tabernero gentil el vigía barosano el rostro antiguo morirían para siempre su tronle también si es que no está aleviado también moriría si es que está en la mano obviamente así que hay que tener cuidado pero que siempre se lanza directamente porque es muy bueno porque el enemigo siempre va a salir más perjudicado que tú así que nada más lo podemos hacer combo con rojillo revitalizador y podremos lanzar la errante por cero y gelearnos 10 curarnos 10 de esto de vida el nexo también lo podemos hacer con aurelion y el aurelion puede salir por cero tenemos finalmente field de rush hechizo de 12 de maná es un hechizo lento invoca dos campeones distintos aleatorios de tu mano y mazo o sea que por ejemplo si tenemos un aurelion solo en nuestra mano y un tron en la mano probablemente salgan esos dos directamente a la mesa y pasan a ser 10 10 aurelion sol ya es un 10 10 pero tron le no tron le sigue se ve más beneficiado de eso al ser un 46 pasa a ser un 10 10 y después level 2 obviamente ya hay obviamente sería otro 10 10 pero con el arrollar y con el ataque que se suma puede ser muy fuerte y aparte cuando tú lanzas field de rush ya tienes dos unidades 10 10 por lo cual permite que aurelion sol y no sé si no te matan por ejemplo al tron le ya suba de nivel y listo y empiece a crear celestiales todos los turnos y a dejar la embarrada literalmente dejar la escoba así que ese es el más hito y como les digo 100 por ciento de win rate en seis partidas como se parte la ganamos todas salieron agro salieron mid range salió a rice así que ahí van a ver las partidas salieron muy buenas yo les recomiendo este mazo no sé hasta qué punto obviamente les puede salir una mano buena una mano mala pero ahí lo tendrían que desear a ustedes pero la verdad me sorprendió me sorprendió la cantidad de partidas buenas que no salieron todas estas partidas las saqué de los directos por si quieren pasarse lejos las en la descripción no se pierdan los directos gente vayan vayan ahí todo casi todos los días y en en twitch en el canal a ver de cuánto de de como la cedra tarde ahora chile en adelante estoy empezando a estremiar así que vayan y también los dejo invitados al disco para que sea una también se enteran ahí de cuando hago directo o hablan del orcito o de otras cosas pasan más a lo que sea y eso pues pues la curva a verdad la curva fue la curva la mejor curva posible el rostro de los antiguos con alguna unidad cara por ejemplo se pueden quedar un errante o una que el que observa yo creo que aquel que observa es mucho mejor pero lo que buscan ustedes es estas cartas catalizador de ones me hicimos salvaje y rostro de los antiguos si ven que es un más agresivo bueno se gana avalancha un desfile del solado o un tablero gentil que también les viene bien es un mazo que se tarda en cosas tumbarada puede venir bien junto con aquel que observa pero más que nada siempre lo primordial es esta cartita de acá para rampear las gemas de maná catalizador mixto y rostro de los antiguos es que tenemos bueno y que pasa casi siempre vamos a tener una unidad de coste 8 o superior así que eso pues yo sin nada más que decir lo dejo con las partidas ¿la que rampea? y este mazo también estaba fino me sale ramp uy esto puede estar bien ah es que esto tengo que tener iluminación es la única mierda bueno es el errante ok estoy bien muchas gracias por preguntar y andamos jugando un ratito del orcito de hecho hemos aguantado jugando del orcito el celular está en la cara jugando al rey de roma creo que este mazo de aurelion sol es un mazo de tener una gigante en mesa no más o no o sea como se va esto uy como voy a cargar el celular ahora primero lo tengo que cargar por abajo me va a caer el cable ay 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 el chat se va el chat voy a tener chile quieren alinearse para sus palizas o van todos juntos ok ¿algún voluntario? la naturaleza no se rinde voy a morir igual ahora supongo que tengo que hacer esta wea nomás pico en lo más cercano a limpiar mesa que puedo hacer no sé si este wea podrá meter algo acá ah los trolls no tiene si 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 todos los trolls bueno no tienen ni categoría subtipo troll lamentablemente bueno pero si tienen como el contemplo si contemplo algo de 8 hago tal cosa salió más rampeo lamentablemente esto te quitará el frío esto te quitará el frío dolor a la mantequilla hablemos de lo que me debes hora de cerrar vaya muy bien esto más rampeo perfecto el próximo turno va a tener 9 de maná estamos a punto de ir a la errante y de aurelion sol estamos a punto a punto un poco más bingo andan a atacar ok si hace eso es para que para que el estofadolor vuelva a tener impacto en él no gracias ok lo bueno es que no ha pegado Sivir está medio chiquita ahí que me podría servir acá esto está bien de vuelta a la acción piripirim piripirim ¿hay el errante de una o me lo rechaza? bueno a ver no tiene nada más le borramos eso de la existencia ok mi lobo no pasa nada ¿qué puede tener acá? ah si verdad si 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 pero creo que es el mismo de de bowen creo que es el mismo cocinero solamente que más fuerte puede ser la vida es un tesoro hay que protegerla pide daño ahí por la cara ahora lo bueno no tiene rechazar o eso me ha querido hacer pensar él es mi estilo de vida vuel me ha querido hacer pensar eso no tiene más unidades eso lo vimos a menos que tenga otro equipo o con la solani lo que sea tiene 10 de vida para pseudo-gelearme voy a donde están los problemas rally uy acá es esto si es esto acá no tenga rally no o sea no tenga de negar bien muy bien muy bien muy bien acá aurelion sol sube de una no puede hacer combate no tiene el gente poder y rally no tiene rally churima no tiene cierto creo que no sube aurelion sol esa una carta celestial ahora cuestan 0 muy buena carta celestial por 0 de maná aparte yo creo que estamos cerca el gini trantle sube el reino de trantle home es que no tiene unidades tampoco si esa es la cosa es que no tiene unidades que va a ser combate que no tiene unidades que no tiene aurelion sol co tal no tiene lo sube y tendrá otro el pilar hace que cuando lo jugamos restablece 8 de manada de 8 de manada normal, no de hechizo de manada normal, o sea que vaya a volver a tener el mismo manada con el cual lanzaste inicialmente la columna de hielo y también hace que al jugarlo le da vulnerable a la unidad más poderosa del enemigo eso ¿no le quito el escuante hechizo me abre el león sol? ¿por qué? ¿por qué no le le quito el escuante hechizo real? no, pero mi unidad debería haberle quitado el escuante hechizo weón al aurelion sol, pues si también le pega 3? uy no caché eso, what the fuck, o quizá era un bug visual, si parece que era un bug visual, si parece que era un bug visual, no 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 no, parece que era un bug visual porque no me salía al lado genial, igual que yo a ver, si es verdad podemos leer el escuante hechizo, mira el phantom le sabe, aquí el phantom le sabe gente, aquí está el god de los gods va a quedar el toque guiador en caso de bien, muy bien, esto está bastante bien, alcanzamos a llegar a ver 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 ah ahi estaba ahi estaba la oh weón tenemos rampeo rico tenemos rampeo rico gente, eh rampeito rico y tenemos avalancha esto es gg oh yo así esto es gg el tutorial este facilito el tutorial nerdje totalmente el phantom el más nerdje del mundo es mal, o sea, el más nerdje del planeta tierra cerrar jajaja jajajo te né o o o ze ze sólo en el gas tic 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 truandle uy truandle, quiero llegar a esta wea, quiero llegar ahí al errante nomas wea si este turno me hace open attack ahora mismo voy a ir contrando porque el próximo turno quiero hacer fieldrush ya fieldrush e gg ya fieldrush e gg aquí tenemos que aguantar la noa porque igual nos puede pegar el hachazo igual nos puede pegar el hachazo feo ok ok menos mal que no lo usa para atacarme mientras yo digo o sea yo siempre digo ahora mientras no usen esta wea para atacarme estamos de pana y ahora Aurelion Sol me tiene que ayudar nocturne nocturne si el rampeo salio bastante bien hoy ahora bueno salio muy bien en el rampeo me encanta tener público eeeh what? se rindio? asi como que el buen esta segurisimo que iba a tener algo bueno bien canal 30.000 visitas quiero en los videos de Aurelion Sol gente 30.000 visitas mira si esta bien grande ok que chinga what? buena girito como esta? me estaba pasando con la hora de lore eh? he estado trabajando de mas, he estado haciendo horas extras ma buena ma buena ma buena conche tomare que buena cancion weon de los malditos mario party weon que bueno mario party ahhh porque tan bueno mario party estos ojos viejos aun ven claro y lejos ven claro y lejos 4 raid extensible ya gente extensible de ahora con de ahora ya denle denle extensible por favor no necesito comer bienvenidos al búho achispado la meta de sub si la baje hace rato yo había dicho que la quería en sin casa no hay recompensa la quería ustedes saben pues chiquitita así como de 50 si 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 no 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 ponerla a 100 es que no quería a ver yo dije que quería mantener los sub siempre a final de mes los 50 sub para mantenernos no mas por bueno porque pedir mas y la wea y como hacemos esto y estar asi como medio pastidioso era mucho era mucho tuvimos 130 y algo subs en su tiempo pero ya no mas ya no mas ya no mas ya aquí como le hacemos esto aca esto aca yo creo que si creo que si ya vamos a llegar al punto en que quizá vamos a tener alguna mira el de 10 de mana aquí viene de pana porque literalmente no tiene nada bajo de osea con por sobre de 4 de ataque obviamente yo soy re humilde gente si están allá afuera los extremadamente humilde oye oye como esta tu amigo bastante bien uy que buena avalanchita me salio ahora enciendan las bengalas como cae la avalancha va a ser el de 3 de mana quizá lo bueno es que tengo curación también tengo curación 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 tengo el trantle por si acaso tengo esto que esto me la del pirar de trantle me activa los rostros de lo antiguo no sé está piola está piola está piola está piola dejaste el tft si dije el tft de pana no era ya no existía el momento tft los troles van a la guerra los troles van a la guerra no este buen ya está desde el momento en que ya tuve 8 de mana más así como superior este buen ya quedó pero en la pasta literal tengo esta hueá de trantle tengo un montón de mierda tengo curación tengo más rampeo que la cresta tengo otra avalancha por si acaso entonces está fino está fino esta unidad de 0-3 es que al inicio de la ronda si tenemos alguna carta en la mano o en la mesa que sea de coste 8 o más nos va a dar una gema de maná adicional en el próximo turno eso eso hace es que GG esta hueá es GG si no hay GG el hueón tiene no sé el hueón más optimista del planeta claro eso mismo estoy a 15 de vida tengo mesa tengo más de 8 de maná no sé ya bien bien lo bueno es que me están saliendo agro como para que el como para que esta hueá como para que el video como que todos fueron 100% de winrate me podría pasar el mazo mira escribe exclamación perfil te va a salir un lindo link que te vaya a guardar a mi perfil curiosamente cierto si cierto alarga balas quería probar no más que nada pero salió mejor de lo que esperaba uy no Aurelion Sol no me gusta no 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 el de 8 de maná está bien es una avalancha una avalancha está mejor avalancha está mejor este parece que salió más rápido que el anterior una avalanchita por favorcito ahí bien gratuita que amor una avalancha estaba de mana sean bienvenidos también ah la de 2 de maná stun esa unidad me caga un montón ah ok gracias thank you thank you el hito de 4 de maná también me da tiempo eso es lo que yo quiero tiempo weón que aguanto alerte no la aldea estaría no pero debería bajar más pues abajo están todo lo que es eso eso esto te quitará el frío esto te quitará el frío por el imperio avalancha avalancha por favor conche tu madre conche su madre avalancha por favor avalancha lo bueno es que tengo curación creo que en ese aspecto mira si sacaba algo más iba a decir puta se la jugó caleta weón se la jugaba caleta se la jugaba un montón oye necesito de verdad que mi avalancha o sea mi avalancha weón tampoco es hueveo tampoco es broma necesito mi avalancha creo que tampoco en plan broma la weón veo la frontera demasiada desde aquí ahora sí ahora sí estamos bien ahora sí estamos bien gente excelente muy bien excelente qué rico Piggy completamente sí 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 Sí, sí. Mira, que me pase dos de daño... Pásame dos de daño, güey. El arte requiere de cierta crueldad. Pase dos de daño, güey. Para ganar más esquirlas. No, solamente haciendo las diarias. ¿Cómo se llama esto? Para el cofrecito. Y sacando de la... Sacando de la... ¿Cómo se llama esto? De la bóveda semanal y de las rutas de tu... Che, tu madre. ¿Cómo se llama? No, el Camino de los Campeones no. El otro. La de regiones. Las recompensas por regiones. Esas. Me encanta tener público. El escenario está listo. El Campeones. Subtitulado por CDB, ¡Ese es el principal héroe! No. Un saludo. El Campeones. Y no. El Campeones. El Campeones. Ya tenemos ya el errante, tenemos a Field Rush. Buena Brian, ¿cómo está? Ahí andamos, vamos full winning con este mazo. Ustedes saben que uso el mazo, yo bueno, no, literalmente no juego cosas yo para subir el EP ni nada, sino que hay cosas que me entretienen, por así decirlo. En ese plan estamos, pero está bueno el mazo, está bueno el mazo. Hasta el momento sí, me ha tocado casi todo contra agro, así que tampoco que podamos ya, podamos haber visto mucho, pero está bien. Arely, ah, Arely, Aurely, Aurely, Aurely's, Aurely God. El Arely, dije yo. Nos toca un Rise, literal. No, pero con el Rise nos cagamos igual el Rise, por si tenemos el buen de 8 de maná. El de 8 de maná igual está bueno aquí, po. ¡Quiero rampear! ¡Vamos allá! A ver si nos sale alguna baranchita. De negar entrar al chat, en verdad también. ¡No! Me gustó mucho. Tengo esto, los vientos adversos, al menos. Debería aplastarte como el insecto que eres. ¡Por nuestra tierra! ¿Qué viene? Renekton. Tengo vientos adversos. Vamos a usarlo. Estar los. De Ranch. Es que lo malo del film, uff, Avalancha está bien. Avalancha está de pana. ¿Qué me puede hacer acá? Que me pueda joder un poco. Avalancha no me gusta ahora mismo, porque tengo para tanquearme esto y esto. Encontroremos nuestra presa. Dejar pasar. Te veo yo. Atentos a los saqueadores. Creo que me puedo dejar pasar el dañito. Uy, le salió a esta mierda. ¿Verdad? El hechizo ese, weón. Real. Oye, tenemos... ¿Hacer esta, weapo? Tenemos paya la errante. Literal. Ah, qué paja, weón. Ok. Ok. Sorprendele. Eso está bien. Que muere sola. Tengo que guardar maná para el viento adversos. Ya. Vamos a jugarnos, weón. Nos quedamos a dos. Vamos a ver si es que tiene rechazar. Es que esto me cae justo ahora en el manabo. Ahí está. Ok. Tiene rechazar. Está bien, está bien. Es que si hago esto ahora. Ya, vamos con él. Leo, 10. Y ahora ve esto. Y ahora va a lanzar alguna, weá. Ah, no, chucha. Va a lanzar eso. What? Por? Por? Cago nos, weón. Ya me gelie. Ya me gelie. Tengo vientos adversos, como dije. ¿Qué? Era. No tiene nada. Inteligente, mi pana. Inteligente, inteligente. ¿Por qué dice eso? Porque... Para que yo no ataque, pues bueno. En este turno. Así yo no ataco con este turno. Con esta weá acá. A ver, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Si va a ver un 10-10. Si va a hacer un 10-10. Lo que sea. Si, toma. Pum. Puede tener el hechizo de Renekton. O sea, de 3 de maná. Que me pasaría 10 de daño al nexo. Claro. Bueno, a ver. Me pasa 2 de daño. Ya. Conchetumare. No. No, me para. No lo hagas. Oh, no lo hagas. Pero no lo hagas. Tengo 10 de maná, weón. Oh, el culio es jugadísimo. Oh, el conchetumare es jugadísimo. Estamos más jugados del planeta tierra, literal. Calienta tu cuerpo, calienta tu bala. Oh, un buen jugadísimo. Che, tu madre. Oh, este buen tiene cuenta hechizo. Ay, oh. Cuenta hechizo. Renekton. Congelado. Ejá. Epito. No, no puede aguantar. Estamos descargando ya. Oche, tu madre. Qué pena, weón. Mira, ya. A mí me dan mucho acuro congelar lo siento. Gracias por ver este video. Hola a��� Kart. Hi, ole. Gracias por ver el video.